Nuevo récord en el turismo. España recibe en junio 6,3 millones de turistas extranjeros, lo que supone un 5,3% más que hace un año, y representa el mejor registro histórico en este mes. Así lo revela la encuesta de movimientos turísticos en fronteras, Frontour. El Reino Unido y Alemania se mantuvieron como los principales mercados emisores, tanto en junio como en el acumulado del año, concentrando en torno al 40% de las llegadas. Pero fue el mercado nórdico el que más contribuyó al crecimiento total de turistas. Por destinos, Baleares encabeza el ranking en junio con 1,7 millones de llegadas, mientras que en el acumulado del año se impuso a Cataluña con 6,6 millones. La gran mayoría de los turistas accedieron a España por aeropuerto, una vía que aumentó el 6%. El alojamiento hotelero se incrementó en junio un 10% y otro 10% el colectivo que llegó sin paquete turístico.